Se armará un plan muy divertido. Vamos a ir a bailar salsa. ¿Ahora podemos ir con ustedes? Por favor. Claro que sí, le voy a ir. León será víctima del despecho. ¡Camara se llevó a Mauricio! ¿A dónde se lo llevó? Dijo que nunca más los iba a ir a ver. Y las consecuencias podrían ser graves. ¡Camara no! Este lunes.